Pobayán es sede de la celebración del Día Nacional del Salubrista, según designación de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Además, se conmemora otro aniversario del asesinato en Medellín del Defensor de Derechos Humanos y Médico Consagrado a la Salud Pública, Héctor Abad Gómez. La programación especial se lleva a cabo en el Auditorio del CAN. Este jueves 25 de agosto, a partir de las 2 de la tarde, se realizará un homenaje. Bueno, esta semana en todo el país, diversas personas y autoridades, entidades, pues venimos realizando eventos relacionados con la salud pública. Ustedes saben que la salud pública es como el espinazo, la espina dorsal de los sistemas de salud, porque tienen que ver con todos los eventos y sucesos que tienen que ver con la salud y la vida, no solamente de las personas, sino también del ambiente, de los animales, del agua y demás. Porque la salud pública tiene que ver con todo lo que hoy se llaman los determinantes sociales, el agua, el medio ambiente, la tierra, la alimentación, la educación, etc. Y por eso hoy estamos celebrando la tercera mesa intersectorial de salud pública que lidera la Secretaría de Salud y en la Secretaría de Salud, un grupo que se llama el Grupo de Gestión de la Salud Pública. Y hoy lo hemos dedicado a que los actores del sistema de salud cuenten experiencias exitosas en Popayán, que vienen realizando de la mano con nosotros. Y lo que estamos viendo, pues, es que en Popayán venimos haciendo cosas muy buenas, que desde luego a veces no se conocen, pero que se vienen haciendo en la prevención de cáncer, en la prevención de los problemas de cardio cerebrovasculares, en los temas de salud sexual y reproductiva, en los temas de atención al adulto mayor, a la salud y seguridad alimentaria, a los temas de la salud mental. Y lo que estamos hoy aquí es mostrando esas experiencias exitosas que tienen una característica y es el trabajo articulado entre todos los actores del sistema de salud en Popayán, los aseguradores, los prestadores, los usuarios, la academia y desde luego, pues, la autoridad sanitaria que somos nosotros en el caso de Popayán. Cosas muy bonitas, muy, primero, con buenos resultados. Aquí lo que estamos mostrando es cómo esos impactos del trabajo colectivo generan unos resultados en que se nos muera menos gente, en que se nos enferme menos gente y eso es lo que estamos viendo, que si trabajamos de manera articulada, logramos hacer prevención de enfermedades crónicas no transmisibles a tiempo y atenderlas a través de lo que se llaman las rutas integrales de atención. De esta manera que muy contento por eso.